Mi nombre es Debra Williams y yo nací en los Estados Unidos. En el domingo van a hacer una procedura muy nueva de implante. Es bastante nueva. Seré la primera persona en Aruba que tiene esto en su corazón. Con el invento de este dispositivo, lo que se ha logrado es, sobre todo los pacientes de alto riesgo, que no van a poder recibir los anticoagulantes convencionales, se excluye esta parte del corazón con este dispositivo que se llama Watchman. Lo que se implanta es como un taponcito en esa cavidad del corazón que es la orejuela, que es donde se originan los trombos y al ocluirse completamente ese receso cardíaco o ese espacio donde se producen los coágulos, se evita la formación de dichos coágulos y los pacientes pueden vivir, a pesar de tener la arritmia, no forman los coágulos y pueden vivir sin anticoagulantes y sin el riesgo de esos fenómenos de embolización sistémica y de complicaciones como enfermedad cerebrovascular y otro tipo de complicaciones más graves que producen esos embolismos. Creo que tengo que seguir con unos pequeños coagulos de los coagulos por unos tres meses y no tengo que tenerlos nunca más de todos los coagulos. Porque el Watchman está haciendo su trabajo en mi corazón, y así que no necesito estos no más, lo que es maravilloso. Y puedo volver a Aruba como el primer residente de Aruban con este implante en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!